Es una canción que quiere decir, esta mañana miré la rosa y lloré. Es sobre alguien que está mirando la rosa y recordando su amor, que se ha ido hace mucho tiempo. Y está recordando a esa persona, su mirada, sus labios. Es una canción de amor. Y es una canción de Petar Panasiewicz, que es un compositor serbo muy conocido, que ha compuesto muchísimas canciones, y esta es una de sus más populares. Se la dedicamos en especial a este hombre de camisa roja que está ahí filmándonos, que es un gran amigo, se llama Manolo. Y también les comentamos de que estamos aquí por cortesía de la cerveza Pagua, que nos ha invitado a participar en este certamen de las fiestas, que invitan muchísimos diferentes tipos de músicos, bercholaris y otras personas que exponen su arte aquí. De la misma manera, lo publicitamos. Si alguno tiene ganas de tomarse una cerveza, les aseguro, yo tope una y está buena. Y ahora vamos a seguir con Jutros y Arucha. Ah, y también les avisamos que mañana estaremos aquí también, de once y media hasta las dos, y todas las otras mañanas de la Semana Grande. Así que vuelven y díganse a los amigos. Eso es. También les cuento que el lunes, a las 10 de la noche, vamos a tocar en Irún, en la Plaza Urdanivia, lo que se conoce como Plaza de Moscú. Son las fiestas del barrio y vamos a hacer el concierto a las 10 de la noche el lunes para cerrar con las fiestas. Si quieren venir, son todos muy bienvenidos. Y también hay otro concierto más que vamos a hacer en Irún, en un parque de... Alay Choco, Alay Choco se llama el parque. Alay Choco. Y es parte de un festival que se llama Gira Vida para animar a los parques de Irún. Entonces, para las familias y así, vamos a tocar a las 8 de la tarde, este viernes que viene. ¿Correcto? Sí. Ok. A las 8 en Alay Choco, en Irún. Y ahora vamos con Jutros Mieruja Protspetal. Y ahora vamos con Jutros Mieruja Protspetal. Jutros Mieruja Protspetal. Jutros Mieruja Protspetal. Jutros Mieruja Protspetal. y ahora vamos con Jutros Mieruja Protspetal. Y ahora vamos con Jutros Mieruja Protspetal. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!